Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de Power Virtual Legends. Gracias por dedicarnos un ratito de vuestro valioso tiempo. Hoy descubriréis cómo el low code de Power Platform nos permite desarrollar de una manera sencilla chatbots para atender tanto a vuestros clientes como a vuestros empleados. Durante la sesión, como es habitual en todos los webinars que hacemos de Power Platform en ProWare, me acompañará Mario Arios, nuestro champion de la Power Platform. Agradecedos vuestro interés, así que esperamos cumplir las expectativas que todos tengáis con este webinar. Tenemos una buena asistencia, somos más de 50 personas apuntados, así que vamos a ver si cumplimos las expectativas que tenéis todos. En cuanto a los contenidos que vamos a ver hoy, la agenda es, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Virtual Legends y vamos a ver dos demos. Una directamente con Virtual Legends, una típica aplicación de gestión de citas. En este caso hemos cogido un ejemplo de citas para el COVID. Luego veremos una posible alternativa para que veáis las capacidades que tiene en la Power Platform para, si no podemos por un camino ir por otro, utilizar Telegram como alternativa a la realización de chatbots. Remataremos con ejemplos o casos de uso de Virtual Legends aplicables a cada uno de vosotros y terminaremos con cuál es nuestro acercamiento en el caso de que estéis interesados en que os ayudemos en vuestros procesos de transformación digital, ya sea tanto para la creación de chatbots como cualquier digitalización, automatización o reporting que necesitéis, trabajado con las herramientas de Power Platform, las herramientas Google Code. Al final, como en todas las sesiones y en todos los webinars, os responderemos a las preguntas que nos hagáis por este canal y aquellas que no nos dé tiempo o por qué nos pasemos de tiempo, pues las podremos responder tranquilamente después, una vez que tengamos la información de que nos lo habéis realizado. Bueno, pues vamos allá. Me toca a mí hacer la introducción. ¿Qué es Virtual Legends? Pues básicamente Microsoft Virtual Legends proporciona chatbots potentes sin necesidad de escribir código o muy poco código a través de una inteligencia artificial natural y conversacional muy fácil de usar. Estos chatbots además permiten responder a preguntas de clientes, empleados, proveedores, podría darse el caso, orientándoles y asesorándoles como si fuesen personas reales. La integración que tiene Virtual Legends con Power Automate además nos permite tener acceso a cientos de conectores, todos los que Power Automate nos permite. Con lo cual podemos automatizar cualquier acción que genere un chatbot vía Power Automate o vía Hi-Code si fuera necesario. Power Virtual Legends además proporciona una interfaz gráfica de usuarios sin necesidad de escribir código, haciendo posible que cualquiera, cualquier usuario, citizen developer, pueda desarrollar un chatbot. Como decía antes, podemos utilizar, y luego veremos algunos ejemplos, problemas de atención al cliente, de service de, de soporte a preguntas comunes de empleados, etc. ¿Qué problemas existen actualmente relacionados con los chatbots? Pues, ¿por qué las empresas invierten en este tipo de tecnologías? Pues, fijaros, prácticamente 65% de los clientes tratan de solucionar los problemas por sí solos y antes de que alguien les atienda, ¿no? O telefónicamente o vía chat. Y luego el 90% de los clientes esperan recibir, además, el mismo trato en una llamada, en una web o en una tienda o si lo está haciendo directamente un robot. Por lo tanto, a lo anterior se suman como barreras que para construir chatbots a nivel tradicional o antiguamente se necesitaban personas con grandes habilidades en programación de Hi-Code. Además, es habitual que este tipo de necesidades precise de especialistas de inteligencia virtual, inteligencia artificial, perdóname. Así pues, hoy en día, con Virtual Legends, como alternativa a las soluciones tradicionales de desarrollo de bots vía Hi-Code, hoy en día tenemos acceso a toda esa tecnología de una manera mucho más sencilla, más accesible al usuario final de la que teníamos tradicionalmente, como no podía ser con todos los componentes de la Power Platform que algunos ya conoceréis. Así pues, ¿por qué Virtual Legends? ¿Qué puntos son los que, o qué beneficios encontramos desde el Power que os pueden ayudar? Por un lado, por facilidad de uso, la interfaz es sencilla, Slow Code, permite a que todo el mundo pueda crear y desplegar fácilmente bots en vuestras empresas. Asimismo, por productividad, pues permite que a los empleados aumenten la productividad y reducir las cargas, ya que en vez de estar contestando personas directamente e-mails o directamente chats, pues lo está haciendo de una manera estructurada un chatbot. La solución así ofrece sugerencias de cómo mejorar sus chatbots y qué temas construir con los datos recogidos, con los datos que reciben y apoyarnos así siempre.